Bueno, muy buenas noches a vos que escuchas y ves ondaunet.com y nos encontramos con María Obregón, ella es la directora de la pastoral migrante de ella es la coordinadora de la pastoral migrante de la iglesia luterana costarricense y pues precisamente también una persona que habitó la Carpio desde sus inicios nos encontramos en este momento en el centro de la Carpio y queremos que usted nos cuente, para comenzar, empecemos a hablar de la comunidad en sí, cómo inicia la comunidad de la Carpio. Buenas noches, sí, en realidad inició en el año 1996, se ingresó a unas primeras familias como precarista, porque así se le tituló precarista en estos terrenos que realmente era finca de la caja del seguro social, ingresaron alrededor de 10 familias, pero luego se fueron incluyendo más, el ingreso fue muy duro porque hubo retén, policías, fueron desalojos, fue muy duro los desalojos, pero aún así las familias se pusieron muy estables al no salir, alrededor de tres familias pues fueron muy afectadas en ese entonces porque sus ranchos como se le decía en esa época pues fueron quemados. Por la policía. Por la policía, sí, por la policía porque querían que desalojara el lugar porque realmente pues caímos como precarista, pero al transcurrir los años pues las familias se fueron organizando, se organizaron y iniciaron a hacer comités, pequeños comités, el cual llegaron a una negociación con el gobierno, ya para ese entonces habían alrededor de casi como de 200 familias en el año 97, el cual cuando yo ingresé. Y pues negociamos con el gobierno y fueron los que nos ingresaron, lo primero fue acueducto, puso los tubos de agua porque no había agua, no había luz, no había nada, el transporte llegaba hasta Canal 13, teníamos que ir hasta allá para agarrar el transporte, me acuerdo que valía 50 colones el pasaje, lo que existía mucho lo que le llamaban las chivillas, los piratas que era que trasladaban a las familias, pero luego de eso pasaron unos años y se organizaron y los comités se hicieron más grande, el cual se formaron en asociaciones. Estas asociaciones pues fueron a ir negociando y la comunidad se fue engrandeciendo y la comunidad pues ya fue hallando formas, ya había luz, luego el agua, ya el transporte entraba hasta acá, los primeros que hicieron fueron los teléfonos públicos, los teléfonos públicos ayudaron mucho porque había solo un teléfono que igual teníamos que ir hasta Canal 13. luego de eso entró el EVAIS, que eso ha ayudado mucho a la comunidad, hoy en día pues transcurrir todo este proceso no fue nada fácil porque fue un proceso muy lento, muy lento, muy de negociación, muy de pleito, todavía en el año 2003 vinieron antimotines donde llegaron tres buses donde llevaron casi como alrededor de 700 familias migrantes no documentadas, donde en ese momento pues murió una niña por los gases lagrimógenos que iniciaron. Esto le dio más fuerza a la comunidad porque esto pues el gobierno pues tuvo conciencia y comenzó a negociar junto con la municipalidad para ver de qué manera se organizaban para que ya la comunidad se convirtiera en sector, el cual son ahora varios sectores, que son sector de la primer parada, la segunda parada, el sector María Auxiliadora, el sector San Vicente, entonces cada sector tiene su comité. Entonces estos comités son los que velan por la ayuda de la comunidad. No digo que no deja de haber cosas, pero ha habido un avance del cual ya el IMAS tomó como la comunidad, hizo una negociación con la caja, el cual ahora la comunidad le pertenece al IMAS y el IMAS ha ayudado de la manera de que cada sector se vaya obteniendo su título. Entonces ha sido uno de los pasos más grandes que la comunidad ha tenido. Perdón, ¿esos títulos son como colectivos o es un título por la gente, digamos, por cada familia? No, los títulos son de la propiedad. Con el título de mi propiedad yo puedo ir para sacar una escritura a mi propiedad. Esto ha sido un proceso por sector, ¿verdad? Iniciaron con el sector San Vicente, luego van poco a poco cada sector. Pero hubo un bloqueo ahí de no seguir con el proceso por los cambios de gobierno. Los cambios de gobierno aún perjudican porque el paso que se ha adelantado al ser el cambio retrocede un poco, queda como un poco varado. Pero aún así ahora la comunidad pues está muy bien organizada, tiene un transporte muy bueno, ¿verdad? Porque se dice que es el transporte de carpes muy bueno, el EVAIS, el EVAIS es muy bueno, la atención médica es muy buena y hay muchas organizaciones que están aquí. En estos momentos el proyecto más grande que tiene es el colegio técnico, que es uno de los proyectos muy grandes, de que apenas había una escuelita donde se vivían en dos por la gran cantidad de estudiantes que hay. Pero ahora con el colegio técnico se van a beneficiar muchos estudiantes porque ya no van a tener que ir hasta San José, ya van a estar desde primer grado, secundaria y hasta llevar una carrera técnica. Entonces eso ha sido el gran avance que ha tenido la comunidad. Y cuénteme, en este momento de cuánta gente hablamos cuando hablamos de la comunidad de la Carpio y cómo está compuesta esa sociedad hasta donde se sabe. Bueno, la sociedad está compuesta por líderes comunales, ¿verdad? Que a cada líder comunal pues ha habido una asociación que se llamaba hace tiempo CODECA, ahora se llama ASODECA. Entonces esto ha sido como una asociación de los líderes comunales que se han organizado. O sea, las comunidades se organizan y eligen un líder, el cual lo va a representar en las reuniones, en las negociaciones con el gobierno porque es muy importante eso, porque ha habido mucha problemática con el relleno sanitario, o sea, que es el parque ambiental y todo eso. Esto ha sido un poco duro porque la comunidad se opuso, pero aún así pues se proyectó lo del relleno, el cual estaba perjudicando mucho a la comunidad, pero se están haciendo las negociaciones con la municipalidad, el cual está apoyando mucho de que puede ser que se haya su cierre muy pronto. Ahora, al hablar, ah bueno, y los números digamos de gente y familias que están viviendo acá. Bueno, te estoy hablando en el año 2000, habían 47 mil familias. En esta, como te explicaba antes, ahorita pues no hay una estadística específica de cuánta familia hay, porque también ahora las familias que ingresaron son nicaragüenses, pero hay familias de que los hijos ya son costarricenses, que han nacido acá en Costa Rica. Entonces, esto haría un desbalance de que no se sabría exactamente cuánta familia hay, pero la última estadística se dijo que había alrededor de 47 mil familias. Sí, si promediamos, qué sé yo, 3, 4 miembros por familia, 200, 250 mil personas fácilmente. Sí, y en realidad sí, porque ahora lo que hay es más la comunidad joven, hay muchos jóvenes, hay muchos niños, pero como te explico, ya ellos serían costarricenses, que nacieron acá y son costarricenses. Inevitablemente hablar de la Carpio también nos lleva a hablar del tema migrante, porque es una comunidad que nació de esa manera. ¿Qué tanto se parece, o sea, nosotros oímos y criticamos mucho a Donald Trump y la política con México, qué tanto de eso también pasa en nuestra frontera con Nicaragua y qué tanto nos parecemos a Estados Unidos en el trato a los migrantes, digamos? Sí, este es un conflicto de gobierno, es un conflicto de gobierno el cual, el problema y el que sufre la consecuencia es la persona migrante. Como puede ver, ha habido la controversia de la isla Calero, fue una controversia el cual esto ha perjudicado a nosotros. Igual con lo del río San Juan, de que si el río es de Costa Rica o si el río es de Nicaragua. Entonces, esta controversia entre los dos gobiernos ha hecho que la población migrante sufra mucho, porque si los gobiernos, que la alta jerarquía tiene ese conflicto, entonces qué se puede esperar de la población costarricense, entonces también influye en las redes sociales, como puede ver en las redes sociales hay muchos comentarios xenofóbicos de los nicaragüenses, hay muchos comentarios de chistes de los nicaragüenses, entonces esto ha hecho de que también procesos migratorios que han ido avanzando, esto se bloquee normalmente, porque si el gobierno comienza a pelear con Nicaragua de las fronteras, entonces esto hace limitaciones para la población. Sí, y es una tensión que se ha acrecentado en ambas vías, o sea, tanto en Nicaragua se ha generado una tensión hacia Costa Rica como de Costa Rica hacia Nicaragua y es injusto pues somos pueblos hermanos, ¿no? Pero hay una gran diferencia porque un costarricense en Nicaragua llega con un mejor puesto, o sea, la mayoría de costarricenses que viven en Nicaragua son empresarios, tienen empresas, viven muy bien y inmediatamente obtienen un documento. Entonces, el costarricense que ingresa allá, pues tiene muchas ventajas y en cambio el nicaragüense que ingresa aquí, pues hay muchos tropiezos que, aunque con la nueva política migratoria que las organizaciones civiles están trabajando, pues se le mira que hay mucha ayuda al migrante, o sea, por ejemplo con su documentación, con los costos, entonces si en algún momento la asamblea aprueba esta nueva política migratoria, entonces yo pienso que es una luz para la población migrante. Muchas veces el discurso tradicional del costarricense, es decir, bueno, tenemos un millón de nicas que nos quitan el trabajo, ¿verdad? Y ese tipo de discursos. Tal vez destacar el enorme aporte que esta población migrante le hace al país. Sí, porque como puedes ver, las transnacionales bananeras y las piñeras que transportan por día casi 10 mil toneladas al exterior, esto beneficia a montones al país y las que trabajan en las bananeras y las piñeras son población migrante, entre ellas la mayor parte mujeres. Entonces, si las transnacionales aportan una gran cantidad de dinero a Costa Rica, entonces esto beneficia. Igual con la construcción, como puedes ver, las playas, los hoteles y todo eso son construcciones hechas por manos nicaragüenses. Entonces, igual, le genera mucha economía porque un hotel muy lujoso, muy bonito, esto atrae a los turistas y también esto ayuda a la economía de Costa Rica. Y difícilmente el precio que cobra la mano nicaragüense va a ser cobrado por la mano costarricense. Sí, bueno, el costo de los salarios es muy bajo, siempre y cuando la persona esté irregular. La persona regular puede cobrar un costo muy alto, pero aún así, hoy en día, las construcciones y todo esto tienen los salarios muy bajos. Ahora, hay una diferenciación y es que hemos oído muchos términos que nos confunden, ¿verdad? Va desde el término los ilegales, que ya usted nos explicó, pero tal vez nos lo podría explicar también que ese no debería utilizarse bajo ninguna circunstancia. Luego están los indocumentados, los migrantes y los refugiados. Tal vez si nos puede explicar las diferencias. Es que en sí la palabra es irregular, ¿verdad? El decir ilegal es una palabra xenofóbica, el decir el indocumentado es una palabra xenofóbica, pero la palabra, por decirlo así, la palabra exacta que se le debe decir a la persona, migrante, migrate irregular. Porque eso es lo que se está estipulando, que la persona se le diga, sos una migrante irregular o una migrante regular. Ya la indocumentación y todo eso ya es una palabra xenofóbica. Incluso indocumentación. Sí, incluso indocumentación, perdón. Ahora, el refugiado es muy diferente al migrante. El refugiado del primer momento que pone un pie a Costa Rica, Costa Rica le da todas las oportunidades que necesita, inclusive un documento por tres meses para que él pueda integrarse al país. ¿Ves? Entonces tiene más ayuda que el migrante nicaragüense. No es por discriminar entre mi refugiado y migrante, pero hay mucha diferencia entre los dos. Sí, porque tal vez explicar, el refugiado generalmente es perseguido políticamente o tiene situaciones de violencia o de genocidio, etcétera. Y entonces legalmente el gobierno le tiene que dar un estatus legal, cosa que el migrante más bien suele cruzar la frontera sin papeles, ¿verdad? De forma irregular. Y entonces pues se dan, incluso usted nos mostraba un documental o un reporte del Canal 10 de Nicaragua que nos exponía incluso mujeres que se ven en situaciones de violencia sexual por parte de oficiales de migración costarricenses, ¿verdad? Sí, yo presento ese documental porque el cual, aunque está por varios lugares, no es presencial, o sea, no es como muy público. Y yo pienso de que se debe de saber de que no solamente el que viaja de Guatemala hacia México y de México a Estados Unidos sufre, sino que también un migrante, a pesar de que Nicaragua y Costa Rica son muy pequeños y son muy cercanos, se sufre violencia al cruzar la frontera. Entonces es bueno saber ese procedimiento. Incluso se habla de que, tal como en el caso de los mexicanos y los guatemaltecos se habla del sueño americano, en Nicaragua se habla del sueño costarricense, se usa ese término incluso. Sí, por ejemplo, la persona que llega de aquí a Costa Rica llega con algo diferente, por ejemplo, algo que admiro de Costa Rica es la educación. La educación es muy buena en Costa Rica. Un chico migrante nicaragüense que estudia aquí, es un como allá en Nicaragua la educación no es buena. O sea, la educación es, hay que ser realista, como dice, al pan pan y al vino vino. La educación en Nicaragua no es buena. La educación en Costa Rica es muy buena. Entonces esto hace la diferencia. En que yo como padre, yo anhelo a que mi hijo tenga un mejor estudio y si Costa Rica es un lugar donde mi hijo puede estudiar y puede obtener una mejor educación, yo prefiero venirme aquí. Entonces esos son los sueños como padres que tenemos al venir por los hijos. Ahora, yo migrante no puedo ir a Estados Unidos porque un coyote de Nicaragua hasta allá te cobra 10 mil dólares y yo no voy a tener esa cantidad. Al menos si yo me vengo de Nicaragua a Costa Rica, gasto como, ¿qué puedo gastar? Como 200 dólares. Entonces esa es la diferencia. Pero la mayoría, más que todos los padres de familia, las madres principalmente, opinan por Costa Rica por los hijos, la mejor calidad, la educación, una estabilidad, ¿verdad? Porque como decía yo antes, Nicaragua, el gobierno que tenemos no estamos seguros. Y como puede ver, en los años 80, lo que esto pesturbó a la juventud fue lo del servicio militar. Que para esa época murieron alrededor casi de 10 mil jóvenes. Entonces yo como madre, yo no me gustaría que mi hijo fuera al ejército. Yo no me gustaría que mi hijo anduviera con una arma. Entonces eso me impulsa a migrar a Costa Rica. Allá es obligatorio el servicio. Sí, en los años 80 sí fue muy obligatorio. El joven llegaba, el gobierno y donde estaban estudiando los agarraba y se los llevaba y los padres no se daban ni cuenta. A los seis meses lo que venía era un ataúd y no sabía si venía vivo o venía el cuerpo, venía nada. Entonces esto sufrieron muchas madres de familia. Entonces esto ha hecho de que también las madres que tienen hijos migren. Ahora, una persona basada en alguna de las informaciones que circula en Costa Rica podría pensar, bueno, en el Triángulo del Norte donde hay un alto índice de violencia, digamos Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua tiene índices de violencia incluso en algunos indicadores más bajos que los de Costa Rica. Entonces, y en teoría hay elecciones cada tanto en Nicaragua, ¿verdad? Entonces la gente podría pensar que en este momento hay una democracia funcionando en Nicaragua y que no hay violencia. Entonces, ¿por qué la diferencia en el desarrollo, verdad? Tal vez explicar cuál es la situación política actual de Nicaragua. Bueno, la política actual en Nicaragua es que no puedes tomar tus propias decisiones. O sea, quien toma las decisiones es el gobierno. Por ejemplo, una organización civil allá no es permitida porque el gobierno no la acepta. Y sí, hay una tasa muy baja de delincuencia por el ejército. El ejército no deja, o sea, el ejército anda, ojo al Cristo, como decimos, en vigilancia de todo eso. Pero ¿qué pasa? Toda esa delincuencia migra, migra para otro país. ¿Y cuál es el otro país? Costa Rica. Entonces, por eso aquí en Costa Rica pues hay algo de delincuencia, por decirlo así. En Nicaragua son muy rectictos hacia eso. Y la política que tiene el gobierno es de que se limitan a lo que ellos dicen o se van. Entonces, una política bajo la manta, como dicen, que por debajo está actuando de una manera diferente y ante el público es puro amor, puro todo. Pero realmente la situación de política ya es muy crítica. Las personas no pueden opinar por sí mismo. Como te explicaba antes, si perteneces al gobierno, tenés un trabajo, tenés oportunidades, pero si no perteneces al gobierno, pues no tenés oportunidad alguna. Entonces, esto hace que sea una política entre comida buena y por debajo, pues actuando tapadamente como él. Sí, y precisamente por esta situación y porque también ha sido difícil que el gobierno de Costa Rica, digamos, abra una política activa de apoyo a los migrantes que mucho de ese trabajo se da a través de organizaciones de la sociedad civil y una de ellas es precisamente la iglesia luterana costarricense. Tal vez si nos puede comentar un poco el trabajo que hacen ustedes desde la pastoral migrante. Bueno, la pastoral migrante trabaja, como te explicaba, con el objetivo de los derechos, los derechos del migrante. Por ejemplo, una persona, un joven que no es matriculado en una escuela por no tener un documento es la negociación. O sea, por ser iglesia se presenta y se le explica. ¿Por qué la mayoría de población nicaragüense tiene miedo? Eso le perjudica mucho a ellos, tener el miedo. El miedo a no decir, yo tengo un derecho. El miedo a no decir, no me pueden discriminar porque yo tengo un derecho. Entonces el objetivo de la pastoral migrante es decirle que ese derecho lo tienen y lo principalmente el acompañamiento. Es muy bueno el acompañamiento. Por ejemplo, en mi persona yo acompaño al adulto mayor, yo acompaño al estudiante, yo me meto a las piñeras, yo me meto a las bananeras. Y eso es muy importante porque los migrantes no solo necesitan nada más un documento, sino también ellos necesitan hablar, ellos necesitan no sentir ese miedo y sentirse que hay personas que velan por ellos. O sea, que no todo es negro en la vida, que también aquí en Costa Rica hay muchas cosas que le pueden ayudar. Y es una satisfacción cuando uno le dice a una persona, como pudiste ver en el video, que nosotros asesoramos, les explicamos, porque la mayoría nicaragüense no puede leer ni escribir. Y ese es un punto muy delicado. Entonces nuestro objetivo es capacitarlos y enseñarles a estas personas para que ellas puedan salir adelante y documentarse. Tal vez más o menos ya el tiempo nos va comiendo, pero una cosa que me llamaba mucho la atención es el tema de las bananeras y las piñeras. En algunos lugares se ha escuchado que las condiciones de trabajo en esos lugares son realmente preocupantes. ¿Qué ha podido ver usted? Bueno, en las piñeras, como te venía a explicar, que trabajan la gran cantidad de mujeres, lo que perjudica esto son los químicos que utilizan para el trabajo en el campo. Por ejemplo, los químicos que utilizan son muy fuertes. Entonces esto hace que las mujeres aborten, pierdan sus bebés, que las mujeres no puedan tener bebés o que los bebés salgan deformados. Por el químico que es muy fuerte y no hay una protección que a ellas les ayude. En las bananeras son los hombres. O sea, el punto que se ha peleado desde antes son los de los químicos. ¿Y en el tema de jornada laboral, digamos seguro, ese tipo de cosas? La manera que trabajan ellos son, las transnacionales son, te contrato tres meses y a los tres meses te despido sin derecho a nada. No tienes derecho al seguro, no tienes derecho a nada. Y aparte de eso, lo que hacen es, trabajan jornadas de 24 horas sin pagarles extra. ¿24 horas? ¿Cuándo duermen? Hay mujeres que ingresan a las 2 de la mañana y salen a las 2 de la tarde, descansan una hora y vuelven a ingresar otra vez y hasta el día siguiente pueden salir. Y eso, y vuelve a suceder, o sea, ¿cuántos días seguidos pasan sin dormir? No tienen día libre, por eso a veces en las máquinas las mujeres no aguantan. Por ejemplo, si una mujer anda con el periodo menstrual, no puede ir a hacerse un cambio porque tienen que estar continuamente en las máquinas. Entonces, como es muy duro. Las mujeres prácticamente salen lisiadas, salen enfermas, algunas accidentadas, porque el cansancio es tanto que no le da lugar a que puedan tener un receso para poder las labores. Entonces, esto ha perjudicado mucho, más que todo a las mujeres. Bueno, una situación, eso es en Costa Rica, gente. O sea, eso no es en África, no es en Bangladesh, no es en China. O sea, eso es aquí en el territorio costarricense. Y pues alertar, o sea, tantas cosas que nos horrorizan del mundo y también pasan en Costa Rica. Bueno, en Alemania hay una campaña donde se dice en los supermercados no compran piña por la discriminación que hay hacia la población migrante y la explotación laboral que hay. Esa campaña ha sido muy buena porque ha ayudado mucho a las transnacionales a pensar un poco y ver si a futuro pues se puede llegar. Realmente los que trabajan duro ahí son los sindicatos. Los sindicatos son los que trabajan muy duro con esa población. Sí, bueno, y precisamente el movimiento sindical costarricense y también los movimientos, digamos, populares en muchos nacen de los trabajadores bananeros desde los 30 y pues hasta hoy siguen siendo muy fuertes. Sí, este, por ejemplo, en la zona de Zigzaola, en la zona de Sarapiquí, Limón, todas esas zonas, pues los sindicatos trabajan muy fuerte, hombro a hombro con el trabajador. Y ha ayudado mucho, que han logrado que varios trabajadores pues vayan disminuyendo mucho la explotación. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, no sé si querrá darle un mensaje final a la audiencia de Onda Unida. Bueno, yo lo que mensaje que yo diría como migrante, no como coordinadora pastoral, sino como migrante de que tenemos derechos, tenemos derecho a una vida digna, tenemos derecho a no ser discriminado, tenemos derecho a ser escuchado como persona, como ser humano y seguir adelante, ¿verdad? Seguir adelante con nuestros sueños, porque nuestro sueño es a futuro regresar a nuestro país, cosa de que no se pierden las esperanzas, ¿verdad? Pero que por el momento pues estamos en un país donde realmente nos acogió, nos abrió las puertas. A pesar de sus malos o buenos, pues Costa Rica ha sido un país que nos ha ayudado mucho en algunos momentos. No le he hecho la culpa a la población, no le he hecho culpa tampoco al gobierno, simplemente somos seres humanos y los seres humanos cometemos errores a cada momento. Y Costa Rica es un país muy lleno de oportunidades y hay que aprovecharlas. Así que aprovechar las oportunidades y a disfrutar de haber nacido al menos en un lugar donde no hay ejército, no hay guerra, no hay hambruna, al menos eso vale más que lo que tiene muchísimo porcentaje de la población mundial. De verdad, muchas gracias. María Obregón nos acompañaba, María Obregón, precisamente la pastoral migrante de la iglesia luterana costarricense. Muchísimas gracias por acompañarnos y a vos te invitamos a continuar en sintonía de Onda Unés. Muchísimas gracias.